Música Muy buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio Voy a pintar un bote encallado porque siempre me gustó mucho esa sensación que da ver un bote que ya no está en uso por ahí en una playa que siempre son muy atractivos porque mantienen parte del color que tenían en su plena actividad y parte también ya de la sociedad y del abandono eso me gusta mucho, aunque este botecito que voy a hacer espero que no sea, lo voy a llenar bastante de color porque me gusta mucho y ustedes verán también la aplicación voy a tratar de hacer lo posible para que tengamos un bote lleno de color con ese fondo un poco difuso del agua y el suelo en donde está tampoco es que voy a hacer toda la playa ni mucho menos pero quiero recordarles antes mi tira cómica Güenses para que la visiten, para que entren está en facebook.com, raya inclinada, tira cómica Güenses y le den me gusta a ese personaje que es costarricense cuyas historias se desarrollan todas en un cantón al este de San José, en Curridabat es muy entretenido, son ya como 14 o 15 hay veces hasta 16 personajes que interactúan entre sí bien, el bote para empezar lleva un tono azul medio verdoso también pero más que nada básicamente es un azul lo que lleva ahí por el agua un azul verdoso y a la vez grisáceo obviamente no voy a llenar el bote de ese color un azul ultramarino que lo pueden sustituir si tienen el Prusia igual les va a servir o si tienen el azul cobalto puede servirles un poco le agregan un poco de otros colores como una pizca de color negro para oscurecerlo pero cualquiera de esos va a funcionar bien para esto son unas manchas de color las que se hacen ahí nada más sin el afán de provocar un efecto detallista en la pintura entonces yo lo que hago es de una vez le pongo colores bien descuidados en cierto modo porque no es una pintura detallista como lo he dicho muchas veces dejando espacio para un tono de color verde que lleva ahí el bote por supuesto tiene partes que son claras en el fondo también hay que rescatar un poquito esa cruz que lleva ahí a ver si la puedo rescatar para convertirla en otro color diferente este que está aquí para que no quede tan intenso y no quede muy absorbida por el color que teníamos en el fondo luego recortar un poquito por aquí hacer ciertas manchas ciertas manchas que son bastante útiles a la hora ya de ver el cuadro al final se van a hacer karate se van a hacer manchas de todo tipo pero eso es parte de la del asunto en este en este cuadrito entonces tenemos un color que se pintó originalmente con el tono azul ultramarino ese fue el que yo usé pero ustedes pueden hacer echar mano del prusia incluso hasta del color azul índigo que es un color bellísimo y también del azul cobalto si lo tienen por ahí del azul prusia para que con mucha agua se pudiera ver todo el detalle acuoso de lo que está detrás de ese bote que va a tener muchos colores entonces voy ahora a buscar un pincel más apropiado para poner un color vamos a decir que el amarillo intenso que lleva una base de color amarillo de un lado entonces una vez lo pongo y me voy hasta el otro extremo claro cambia en algunas partes porque las sombras hacen que los colores cambien ligeramente ustedes tienen un color amarillo y pueden pensar que el color amarillo a la hora de estar en penumbra va a cambiar y si por supuesto que cambia pero ya tendrá mucho que ver con el sentimiento de ustedes en cuanto a como perciban el amarillo para oscurecerlo con un poco de color negro con un poco de color café sepia o con algún otro color que haga que el amarillo se vea oscuro se vea diferente yo prefiero tradicionalmente usar el color negro para eso lo voy trazando desde aquí y hay que recordar que cuando usted pone el color parece que queda muy oscuro pero no es así realmente luego se va a ir aclarando lo he dicho muchas veces ¿verdad? uno pone el color pero el color se va aclarando después la intensidad del color fresco es muy grande la intensidad del color ya seco disminuye entonces piense que si el color le va a quedar muy oscuro sería por un efecto de la pintura fresca todavía con mucha agua puede pasar de un pincel grande a un pincel pequeño recordemos que es una área mediana más bien la que lleva el bote dependiendo también del tamaño del cuadro es un cuadro como el tamaño carretta más o menos si fuera el tamaño doble pues tendría que usar un pincel más grande he dicho muchas veces que el tipo de pincel que uno usa dependerá mucho de el área que está pintando aquí tengo voy a decir con esta parte si no se seca se embarra todo esta otra parte medio grisácea de la parte de abajo del bote va a parecerse un poquito más a lo que estamos a lo que tenemos ahí en el fondo que va a ser colores grisáceos también pero es que me gusta la combinación siempre me gustó el gris con el amarillo ese gris azulado que es muy muy bonito que lo se conduce se logra muy bien con el azul índigo hay colores muy lindos por ejemplo el azul índigo es un azul muy cercano al negro al color ya más oscuro incluso se puede oscurecer más está el gris de pein que es un gris también muy parecido al índigo pero ligeramente más cercano al color negro puesto que es gris y ustedes pueden hacer estas combinaciones y siempre van a obtener un resultado muy bonito esos son los colores que hay que atreverse a usar están ya preparados y hechos y los consiguen ustedes en marcas muy buenas eso sí porque no todos no todas las marcas producen esos colores ya que son colores muy sofisticados muy muy difíciles de elaborar aquí de nuevo para ir sacando esa parte una línea suave una línea suave y después con ese mismo gris que había usado para el fondo para la parte de abajo voy a usarla también para la parte interna del bote para esta pero claro vamos a pensar que es un poquito más claro dejando incluso ciertas partes realmente blancas toda esta parte de aquí es grisácea es la parte interna del bote e incluso esta otra que sale de aquí entonces una vez se pinta con un gris de base porque si hay que oscurecer algo se oscurece después que se ha secado es mejor o incluso si usted se atreve lo puede ser lo puede pintar estando aún fresco el color va a mezclarse con lo demás pero depende de cómo usted maneje la distribución de color en fresco le va a funcionar bastante bien les voy a recordar que mi teléfono es el 21 00 90 88 por si desean llamarme para preguntarme por los cursos por las pinturas que vendo por cierto allá ya cuadro muy bonitos que están debidamente marcados o sin marcar para que me consulten bueno el detalle del bote por dicho que es una cosa como mucho más espontánea pintar un bote que está encallado por ahí permite también que uno pueda descuidar un poquito algunos detalles porque se supone que el bote está viejo está sucio está abandonado entonces igual es exactamente con el color un color descuidado algunos trazos también descuidados todo con el objetivo de buscar algo similar a lo que ya tenemos y estamos viendo del bote ahí tirado eso sí para esta parte que voy a dedicarme a hacer que es la parte interna si voy a estar requiriendo siempre del ¿cómo llamamos a esto? partes oscuras porque en realidad todo ese tejido que hay por dentro requiere bastante zona oscura y no es por eso que le vamos a poner un color grisáceo recordemos que el color ya lo teníamos originalmente se lo habíamos puesto al principio pero ahora lo que hago es reforzarlo poniéndolo un poquito más oscuro aún para lograr cierta oscuridad en la parte más interna donde se supone que la luz no está llegando tanto voy a recortar un poquito acá igual que este otro lado recordemos que es como una especie de estructura curva y por lo tanto debe verse como tal no puede ser que todo el bote tenga una estructura curva por dentro y nosotros tengamos alguna madera que no lleva esas características no puede ser hay que hacerlo tal y como debe ser lo voy pasando oscuro pero no tanto la unión entre regla y regla de la cual está compuesta la estructura de este bote si puede haber muchos tonos tan oscuros como el mismo color negro aquí se intensifica más la parte oscura entonces yo lo paso de una vez con ese gris oscuro ya las partes más claras ya habían quedado resueltas ahora lo que hago es agregar un poquito de café a ese color que tengo de base para ir haciendo ciertos otros detalles por ejemplo esto de aquí requiere un poquito más de intensidad esa parte después aquí también otra parte más intensa al igual que la de aquí esa otra lleva como les digo unas reglas que se ven un poquito más más difusas no tan marcadas se van viendo ahí hacia abajo hacia el fondo hacen una curva pero ya la hacen cuando se ha avanzado bastante con el cuadro aquí van saliendo siempre muy verticales en este lado porque es la parte que da con la parte más alta del bote entonces son como más más rectos y aquí se ve la curva pero ya está muy adentro entonces la curva se ve pero no es tan intensa la forma que se puede apreciar voy sacando esto de aquí también vamos a ver este yo lo hago así rápidamente porque esto no está no tiene que verse mucho recordando que aquí lleva una parte todavía más oscura lo arrastro el color lo pongo ahí lo arrastro hacia acá busco el borde también de este de esta madera también lo arrastro o sea ya dejando que se mezcle no importa el color que ya había puesto de fondo más el color que estoy poniendo encima de este ahí se ve más o menos es un botecito que les digo tiene detalles de abandono bastante notorios entonces tampoco hay que dedicarle mucho mucho detalle artístico se debe ser espontáneo es a lo que me refiero aquí tengo esa otra tira vamos a ver si la pongo un poquito más son partes que ahora a lo mejor me quedo en silencio porque como que respirar puede hacer que me haga trazar una línea torcida esto yo lo hago mucho cuando estoy trazando partes que son muy delicadas hasta paro la respiración contra no mover nada y es que es la mejor forma algunas veces uno tiene que tratar de que la línea sea muy precisa es cierto que es un bote que está descuidado y está abandonado pero la forma de estructurar no se puede no se pierde y hay que tratar de conservarla nosotros mismos cuando hacemos la pintura esa curva tiene que ser curva no puede ser que quede torcida y entonces necesito tener mucha concentración para eso voy con el color negro con el color rojizo para lograr una parte interna de estas ventanas que se ven aquí unas ventanas también medias torcidas no se si fue que tenía algo por dentro y se lo vandalizaron y se lo quitaron o que pero no son perfectamente cuadradas son son torcidas de hecho algunas incluso se ve parte del de atrás y vemos que también está roto yo no lo voy a hacer eso simplemente los hago así como unas manchas nigeramente descuidadas es así esta última un poco más clara porque hay una luz que está penetrando por ahí entonces prefiero que sea más clara vean que la hago descuidada porque seguramente me imagino que tiene un marco o algo y se lo quitaron entonces quedó así como este afectada la cuadratura de esa ventana ahí se ve ahora que voy a retocar un poquito por acá para lograr llegar con un color parecido al que hay en las ventanas y también por supuesto una proyección en esa parece una cruz pero forma parte del bote de la estructura del bote ahí se ve donde llego hasta abajo y también donde hago la estructura aquí esta pequeña parte es lo que define bien el bote si hay otras partes en que yo pueda meterme con más claridad porque el bote está hecho muy espontáneamente lo ven no tiene no me he detenido a detallar absolutamente nada lo he hecho rápido y no es porque no tenga tiempo porque voy bastante bien del tiempo pero es que así debe ser es un trazo de acuarela que debe hacerse que debe hacerse espontáneamente rápido voy a ver si puedo hacerle la curva aquí de esto no toda eso sí alguna parte para ir haciendo ese detalle y después avanzar con este otro estas son las líneas que me gustan así descuidadas para este tipo de trabajo estando ya en esa parte entonces me doy cuenta de que necesito ir a la otra que es propiamente la superficie donde el bote está que es entre piedras arenas y mezclado con el agua y eso para lo cual pues tengo que trazar con muchísima agua para lograr esos efectos aquí nada más poner un poquito de oscuro eso es todo un poquito de oscuro aquí otro poquito de oscuro acá manchas rápidas por aquí y entonces basado en eso voy con la última parte que es la del la base bueno vamos a continuar con ese detalle final de este bote encallado pero quiero mostrarles por cierto esta pintura que hice yo en un programa anterior bueno aquí la teníamos pero se me había olvidado estaba frisada ya esa pintura por cierto trabajé en ella en el programa y cuando elaboré el color habían ciertos tonos en gris que ustedes lo pueden ver en el en la montaña del volcán allí empleé colores como el azul ultramarino como el sepia por ejemplo o como el color negro y mezclado también con un verde que se ve claras prácticamente en las faldas hay algo de similar en este cuadro que estoy haciendo ahorita con respecto a ese volcán arenal que es la mezcla de colores para lograr ciertas ciertas partes en gris volviendo aquí a la pintura que estoy haciendo a este bote van ustedes a notar por ejemplo que hay tonos grises aquí que son muy parecidos a los que vimos en la parte alta del volcán pero es que todo este tono gris hay una mezcla casi siempre constante que son el color azul que no puedes que puede ser perfectamente el ultramarino el prusia o incluso el índigo y también el color sepia que es un color café oscuro es un tono terroso que perfectamente te va a oscurecer el color sin ningún problema y también el verde hooker para lograr ciertos tonos verdosos dentro de ese gris igualmente lo voy a hacer en la superficie donde está ese bote ahorita encallado bueno vamos a ver si puedo continuar con esa parte tengo los verdes ahí todos mezclados con todos los colores se me va a hacer un enredo pero no me importa aquí tengo los colores más claros de aquí sí que hay verde y hay amarillo también entonces no hay que escatimar en ponerlos en principio hay mucha vegetación de todos modos si estuviera este bote encallado en limón en puntarenas en golfito va a ser igual hay mucha vegetación ahí vamos a tener siempre mucho amarillo y mucho verde en todos lados y vean ustedes que el trazo es espontáneo ahora incluso como haciendo que si ustedes estuvieran ahí podrían oír el pincel arrastrándose por toda la superficie luego por supuesto que el azul es un color muy importante yo lo tengo listo para ciertas partes y la van a ver ahorita ustedes como se va a distribuir todo el color y se va a mezclar con ese mismo verde que ya había puesto en la base es que también cuando uno está pintando un cuadro el azul necesita recortarlo este color azul mezclado con todo este que ya había sido puesto ayuda a recortar a perfilar el bote de no estar ese color ahí el bote parece que está como todavía como en el aire verdad como si hubiera frotando o manteniéndose en el agua y no está en el agua está entre el agua la tierra la vegetación etcétera entonces voy de nuevo con el azul para esta zona de aquí que también tiene un poquito de intensidad esta parte de acá y también tiene verde en la base aquí eso me ayuda a recortar un poquito el color un poquito de amarillo también en la hacia un costado hacia un lado especialmente allí así con esto ya recorto fácilmente el bote queda bien recortado ahí aplanar un poco el color lograr cierta textura que siempre es bueno porque no es que va a estar totalmente lisa la superficie hay estructuras hay cosas tiradas etcétera entonces yo lo que hago es que siempre distribuyo el color de otras formas aquí hay que hacerlo así porque por el tiempo ustedes lo saben perfectamente voy logrando ciertas otras partes haciendo ciertas texturas hasta podría hacerle piedras en el fondo que las tiene pero no se las voy a hacer porque me llevaría mucho tiempo el sepia me va a servir mucho el color negro el color rojo para la siguiente etapa que es esta que va aquí es una parte sumamente oscura muy oscura debajo del bote y que se proyecta ligeramente hacia la izquierda pero no mucho y luego de ahí vuelvo a retomar otra vez las partes claras dejando que eso quede atrás el tono muy oscuro debe quedar un poco atrás siempre se va a perfilar el bote de todos modos eso no se va a perder pero la parte más oscura debe quedar atrás eso sí de nuevo haciendo algo ahí como si fuera que hay algo que sobresale realmente el bote no está intocable al contrario la vegetación y otros ya lo he invadido ligeramente pero yo lo que he hecho ha sido despejarlo un poco para no llenarlo mucho para que no quede tampoco como muy envejecido lo he querido rescatar un poquito de nuevo con el color amarillo verde etc para estas partes de acá algunas algunas que incluso pasan por encima del bote y con una ayuda del color más puro en la parte de abajo de abajo hacia arriba ya con eso prácticamente ya el bote se va viendo casi que terminado simplemente algunas manchas nada más por algunos lados ya con eso se ve el bote prácticamente terminado voy a limpiar un poquito los pinceles ahora vamos a ver si consigo un pincel bien apropiado para hacerle la firma vamos a ver si esta seco ahí bueno voy a ponérsela aquí esperando que este seco en la firma como he dicho montones de veces en lápiz o en acuarela va a funcionar bien en lapicero no tanto vamos una cosa totalmente diferente ¿cuál es el uso de los materiales una vez que usted termina? en principio el papel que usted va a conseguir para este papel ojalá tenga un buen gramaje 300 gramos 250 350 gramos por ahí para arriba le va a funcionar bastante bien bueno eso es lo del compañero a ver si lo podemos apreciar bien ahí está ese bote tenía el azul ultramarino tenía el sepia tenía el color negro tiene también amarillo cadmio o amarillo limón cualquiera va a servir tiene el rojo carmín el rojo perdón no era el rojo carmín era el rojo cadmio el negro que va a funcionar muy bien para ciertas áreas estas partes oscuras uno puede prácticamente dramatizarlas con el color negro mezclado ya con el color de base que tenemos como ustedes ven el cuadro ha perdido intensidad porque la pintura se ha ido secando es muy común que eso pase seca y pierde un poquito de intensidad todavía hay algunas partes que se pueden retocar yo lo voy a retocar ligeramente en casa para luego pasarlo a facebook.com raya inclinada dibujando con arcadio y ahí se vea completamente ya 100% terminado con el rango y la pinta y la pinta y la pinta que se vea un poco de agua con el agua con el agua